Un gusto enorme, yo soy Ethel Soriano, gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludar. Yo aquí atorada en el tráfico con estas manifestaciones que hay en la Ciudad de México, pero muy agradecida de lo que viví estos días en Monterrey, en la gira de la salud Monterrey. Muchísimas gracias por su hospitalidad, por su cariño, por siempre estar pendientes de decirle a todo el país lo que está sucediendo en torno a la salud y el bienestar en cada estado. Gracias, gracias, gracias. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que me encanta y es Esta Campaña Juega Conmigo. Y te doy la bienvenida, querida Yasmín Enríquez, gerente del proyecto Lego Child Phone México. Que, Yasmín, hasta en una moto te subiste para llegar a tiempo de los que reparten comida. Sí, mi querida Ethel, la experiencia para llegar aquí a imagen fue realmente una verdadera experiencia de misión imposible, pero aquí estamos muy felices para comentarles sobre el proyecto Juega Conmigo México. Me encanta, fíjate que para la gente que conoce Child Phone, como se escuchó en el clip anterior, con 50 años de historia comprometida para el bienestar y el desarrollo de los pequeños y las pequeñas y los adolescentes, en el 2022 impactó directamente a más de 337 mil menores a través de programas centrados en la crianza positiva, que yo creo que ese es como el punto fundamental de Child Phone, ¿no, querida Yasmín? Sí, precisamente en Child Phone México trabajamos programas y proyectos que le apuestan a la primera infancia, pero a este gran concepto que ya hemos venido manejando muchísimo, que es la crianza positiva, que para que la audiencia lo pueda entender de una manera muchísimo más práctica, la crianza positiva es educar con amor, es educar con mucho cuidado y también tener esta responsabilidad afectiva con niñas y niños, en donde el castigo físico pues no sea el condicionante, sino que más bien eliminemos el castigo físico y empecemos a educar con amor. ¿Cómo podemos hacer eso, querida Yasmín? Perdón que te lo pregunte así directo, pero como nadie nos enseña a ser padres, obviamente cuando nosotros fuimos educadas era diferente, cuando nosotros educamos a nuestros pequeños también fue diferente, y ahora ¿cómo podemos poner límites? ¿Cómo podemos educar sin castigos físicos? Que eso a mí me parece fundamental, estoy 100% de acuerdo, pero que no, porque sí he visto algunos padres que de repente son demasiado permisivos o niños que hasta son groseros con sus padres, entonces sí tenemos que quedar muy claro que esto no es permitir el abuso de los padres con los pequeños, el de los hijos, o sea nosotros los padres, pero ¿cómo lo hacemos? Danos algunos tips para esta crianza positiva. Sí, primero como mamá, como papá, como cuidador, tenemos que adentrarnos y concientizar y convencernos de esta idea, de nada sirve si nosotros estamos un poco a distancia de este tipo de conceptos, y también si no estamos como muy familiarizados con este tipo de conceptos, como tú bien lo mencionabas, Nuestra crianza fue bastante diferente, todavía en mi generación el chanclazo o el cinturonazo, pues era algo como que incluso lo normalizábamos, o incluso en la escuela, el cuidador o el profesor tenía cierta autoridad, cierto permiso que se le otorgaba de mamás y papás para hacer este tipo de ejemplificaciones, pero yo lo que le puedo decir a la audiencia es que primero tenemos que concientizar que hay nuevas formas de educar, que en un México tan violento como en el que vivimos, en donde vivimos diferentes tipos de violencias, una violencia que se vive en casa no es la opción, y te quiero ejemplificar con un ejemplo, por ejemplo en la década de los 60 y se hizo un experimento muy famoso, que es el experimento de los bombones, en donde a niñas y niños se les dejaba primero solos, después llegaba una persona y se les ofrecía un bombón, a estos niños se les decía, si tú te esperas 15 minutos puedes tener una recompensa, y había niños que no se esperaban, se comían el bombón y no llegaban a esa recompensa, este experimento si bien tuvo sus críticas, demuestra que cuando un niño o una niña tiene la capacidad de resiliencia, de esperar, puede tener una gratificación, y nosotros precisamente cuando damos un tip para criar con amor, con cariño y con esperanza, incluso de que el día de mañana nuestras hijas e hijos sean mejores, es decir, tenemos herramientas de juego que pueden empoderar a que ellos sean más resilientes, a que estas herramientas los ayuden no solamente en el hecho del aprendizaje cognitivo, sino también a tener mucha paciencia en la espera, este ejemplo que yo te comento, de cómo el experimento funcionó en un grupo focal de niñas y niños, había niños que esperaron y tuvieron esta gratificación, y se les estuvo evaluando por muchísimos años, y fueron niños que tuvieron éxito en ciertas áreas de su desarrollo humano, esto no quita que los niños estén condicionados por muchísimas variantes, como son la sociodemográfica, la social, etcétera, pero nosotros desde nuestra casa podemos tener estas técnicas de juego, juego que pueden ayudar y empoderar a la infancia de México. A mí me encanta eso, de verdad, cómo podemos decirle a toda la población, o dónde podemos ver esta relación de juega conmigo, todo lo que es el entorno de aprendizaje positivo y la infancia, lo que es un apoyo adecuado, en cuanto a la infancia, y si bien mencionas querida, ya hay demasiada violencia en nuestro país, y empieza desde el hogar, entonces sí hay que reforzar esta educación positiva. ¿Dónde podemos encontrar información, Yad? Sí, tenemos nuestro sitio web, que es chalfonmexico.org.mx, y también tenemos nuestro micrositio, que precisamente es juegacomigomexico.chalfon.org, en donde podemos conseguir y podemos descargar todas las cápsulas de radioteatro, que se están incluso transmitiendo aquí en Imagen Radio, podemos tener acceso a fichas psicopedagógicas, y también a diferentes tips por rango de edad, porque la primera infancia abarca de los cero a los cinco años. Que a mí me parece fundamental este reforzamiento de la crianza positiva, necesitamos herramientas para saber cómo hacerla, porque a veces quieres hacerlo, pero no sabes por dónde empezar, y esto es parte de lo que Child Phone, y esta campaña juega conmigo, está de alguna forma apoyando a toda la población, a que podamos tener niños bien educados, felices y sin violencia, porque estamos tratando de erradicar la violencia. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí, bien y saludable, y estoy platicando con Yasmín Enríquez, gerente de Proyecto Lego Child Phone México. Cuéntame un poquito, querida Jazz, ¿cómo es este proyecto Juega Conmigo?, que está liderado por Child Phone, en México que tú representas, y con el apoyo financiero de la Fundación Lego. Sí, te quiero comentar de dónde nace precisamente Juega Conmigo México. Juega Conmigo nace de esta experiencia, cuando todos estábamos en confinamiento por la pandemia de COVID, y necesitábamos acercarnos a madres, padres y cuidadores de una manera diferente, y es así que decidimos tener una diferente metodología, utilizar una metodología diferente, que es utilizar la radio, utilizar mensajes cortos, pero efectivos, que tuvieran esta potencia para penetrar en todas las poblaciones y acercarnos a las familias, cuando no había acceso a incluso visitarlas casa por casa. Es así que estamos experimentando, en la primera etapa del proyecto experimentamos metodología remota, y ahorita ya tenemos metodología híbrida, es decir, trabajamos con comunidades, trabajamos en más de 300 comunidades, en siete estados de la República, a través de asociaciones de la sociedad civil, ahí vamos a trabajar de alguna manera, con todas las comunidades también indígenas, porque estos materiales están hechos en diferentes lenguas originarias, y haré algo muy importante, que los gobiernos de algunos estados de la República, como son los gobiernos de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, le han apostado a este proyecto, y nos han apoyado con pautas públicas, el DIF nos han estado apoyando muchísimo, para poder adecuar un espacio, y todos nuestros materiales, poder ponerlos en práctica, y también el CIPINA nos ha ayudado a abanderar esta campaña, es así que juega conmigo, utiliza materiales, psicopedagógicos, cápsulas de radio, para llegar a madres, padres y cuidadores. ¿Cómo podemos llegar a estas madres, padres y cuidadores, querida? Entiendo que a través de esta información, pero ¿qué es el mensaje que queremos decir? ¿Cómo podemos ayudar? Ahorita tienes los micrófonos y cámaras a tu disposición, para invitar a la gente a hacer qué. Sí, yo quisiera invitar a madres, padres y cuidadores, en siempre priorizar la crianza de niñas y niños, la primera infancia es vital, para que ellos tengan un desarrollo humano, y un potencial en su edad adulta, bastante importante, no olvidemos que nosotros somos el ejemplo, de cada uno de ellos, y si nosotros sabemos educar, o dar estos tips, darles acompañamiento, no solamente impulsándolos en la escuela, sino también desde nuestra parte, impulsarlos desde una crianza amorosa, de estar con ellos, impulsar mucho el juego, tener su cartilla de vacunación en tiempo y forma, acudir a los centros de salud, para que también ellos estén sanos y saludables, dándoles una muy buena dieta, y también disfrutar con ellos de la compañía, creo que es una excelente manera, de tener una primera infancia, la verdad agradable, a veces pensamos que nosotros, que la infancia no es destino, porque podemos ya en la vida adulta, superar bastantes retos, que nos acompaña toda nuestra vida, pero no olvidemos, que la infancia siempre va a repercutir, incluso cuando ya somos adultos, incluso cuando a veces nos cuestionamos, no sabemos trabajar en equipo, no sabemos socializar con las demás personas, pues todo viene en la primera infancia, nosotros cuando implementamos juegos, cuando implementamos fichas psicopedagógicas, estamos alentando a estas familias, a que sus niñas y niños sepan trabajar en equipo, sepan convivir, sepan ser resilientes, y puedan tener un futuro mejor, entonces mamás, papás, siempre al pendiente de sus hijas e hijos, y sobre todo salvaguardando su integridad. ¿Hay alguna en la página, podemos tener ideas de cómo tener una crianza positiva ya? Sí, o sea, si nosotros accedemos al sitio web de Chalfon, tenemos manuales y tenemos fichas psicopedagógicas, que pueden ayudar a madres, padres y cuidadores, a tener de alguna manera material al alcance, pero yo podría decirles que en casa, podemos incluso hacer reuniones con toda la familia, podemos hacer títeres, podemos jugar juegos tradicionales, podemos hacer incluso obras de teatro por imitación, para que podamos estar más cerca de niñas y niños. Sé que a veces se nos puede complicar con el tiempo, porque trabajamos, porque estamos de alguna manera en la ciudad, o en algún entorno en el que nosotros nos desenvolvamos, estamos siempre muy ocupados, pero brindar 10 minutos de juego diario y tener esparcimiento con las niñas y los niños, los va a potenciar mucho, incluso a que ellos tengan otras habilidades. Eso a mí se me hace muy interesante todo esto del juego, obviamente siempre, como decíamos, tiempo de calidad, no es cantidad, y eso es algo que queremos impulsar con Chalfon y todas las campañas que siempre tienen, para bien de los pequeños y las pequeñas y los adolescentes también, y además dime, en relación a todo lo que es la salud sexual, cuéntame qué está haciendo Chalfon. Sí, en Chalfon México tenemos, estamos muy empeñados en solventar un tema que es la violencia digital. La violencia digital, nosotros lo hemos detectado, que ha ido en aumento, porque las nuevas tecnologías han incrementado el uso de los dispositivos móviles, y es así que podemos tener varios casos y datos interesantes, en donde niñas y niños se pueden ver vulnerados, si no sabemos utilizar las redes sociales, las nuevas tecnologías, etcétera. En Chalfon México tenemos una campaña que estamos trabajando incluso con gobiernos, con SIPINAS, estamos trabajando en comunidades a través de nuestros socios locales, y queremos invitar también a la gente a estar muy pendiente de lo que niñas y niños, están trabajando y están visualizando en estos dispositivos y en las redes sociales, porque no siempre estamos al pendiente de los candados de seguridad, de cómo tener una privacidad adecuada en las redes sociales de niñas y niños, y se les permite desde muy temprana edad tener dispositivos. Está comprobado que si a una niña o un niño a muy temprana edad, de dos o tres años, se les da un dispositivo móvil, incluso puede afectar su desarrollo cognitivo, es decir, no aprenden igual las niñas y los niños. Las niñas y los niños no aprenden igual, es decir, se ven afectados en su desarrollo de cómo hablar, de cómo escribir, de cómo comunicar sus ideas. Creo que es muy relevante lo que tú acabas de mencionar, sobre cómo es que la sociedad civil y en compañía de gobiernos, también estamos impulsando ciertas actividades para que podamos de alguna manera solventar estos nuevos retos que nos ponen la misma sociedad. Violencia digital, salud sexual, crianza positiva, hay muchas cosas que podemos hacer a través del juego, del conocimiento y de todas las herramientas que ChildFund nos pone a disposición. Amigos, vamos a una pausa y regresamos. El proyecto Juega Conmigo, con el apoyo de la Fundación Lego, ha llegado a 27 millones 430 mil 74 madres, padres y cuidadores, los cuales han conectado con prácticas de crianza positiva. Estoy platicando con Yasmín Enríquez, gerente de proyecto Lego ChildFund México, acerca de esta campaña Juega Conmigo. Sí. Que para más información de la campaña me das las, bueno, yo, échate. Tenemos nuestras redes sociales, ChildFund México, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estamos en todas las redes sociales. Tenemos nuestro sitio oficial, ChildFundMexico.org.mx, y también tenemos nuestro micrositio de Juega Conmigo, México.Chalfund.org. Ok, aquí necesitamos ayuda, necesitamos donaciones, necesitamos hacer mucho por estas niñas, niños y adolescentes vulnerables, y en general para dar todas las herramientas de la crianza positiva. Y todo el trabajo que estás haciendo con gobierno, cuéntame, y obviamente agradecer a la Fundación Lego, porque también gracias a ellos está pudiendo llegar a tantas, a tantas y tantos pequeños. Sí, eso es lo más interesante, que cómo nos podemos ayudar entre todos. La Fundación Lego destina recursos importantes para programas de primera infancia. Entonces, gracias a la Fundación Lego, este proyecto ha salido avante, ya vamos para ejecución casi tres años, nos vamos hasta el 2025, y es lo que nosotros siempre pedimos, que sus donaciones y todas las empresas que trabajan con ChildFund México, deben de confiar que realmente hacemos un área programática increíble para llegar a comunidades, que la verdad son muy difíciles de llegar. Trabajamos con comunidades indígenas, trabajamos con más de 300 comunidades, y ahora con el apoyo de los gobiernos, se ha también abierto una muy buena oportunidad de cómo diferentes sectores, no solamente el sector social, sino y el sector empresarial, le entran a iniciativas para apoyar a la infancia en México, sino también decirle a los gobiernos, y de alguna manera estirar sus agendas de primera infancia, de que deben de darle un seguimiento puntual a todo lo que está aconteciendo alrededor de este tema. Es así como el CIPINA y el DIF, y gobierno federal y gobierno de los estados, pues de algunos estados le han apostado a invertir, incluso a donarnos pautas públicas, a donarnos voluntariado, apoyarnos para que este proyecto, por ejemplo en Chihuahua, pueda tener su versión en Raramuri. Ellos nos ayudaron a tener a todo un equipo muy profesional para tener materiales en Raramuri. En Sonora nos ayudaron también para tener materiales en Mayo y en Yaqui. Entonces, se me hace impresionante cómo uniéndonos todos podemos alcanzar a poblaciones vulnerables. Sí, vulnerables con poco acceso a la educación, con poco acceso a las herramientas de educación también, a una educación formal. Entonces, en el momento que Child Fund entra, que ya, bueno, más de 50 años ayudando y apoyando a estos pequeños, que luego no los volteamos a ver, y yo creo que es importantísimo porque es la base de una sociedad. Sí, todo va a ser desde nuestra infancia. Lo veníamos comentando hace unos minutos. Entonces, a veces no reflexionamos qué tan importante es la infancia, pero lo es, lo es. Desde nuestras habilidades que hoy en día tenemos como adultos, estuvieron muy marcadas desde la infancia, y qué mejor que estemos acompañados de mamás y papás que quieran trabajar y mejorar sus habilidades. Qué mejor que haya detrás de esas familias una fundación que los pueda guiar. Yo en la mañana platicaba con un grupo de personas y les decía, a lo mejor a veces en casa no encontramos ciertos accesos a la seguridad, etcétera, por un nivel demográfico socioeconómico, pero Child Fund precisamente trabaja con estas comunidades y está detrás de estas familias, y está detrás de estos niños para que ellos tengan acceso a la educación y tengan un seguimiento. Y ahí es donde va la donación de muchas personas. A ver, entonces, rapidísimo, querida Jazz, ¿dónde podemos, la gente que quiere donar en especie, donar su tiempo, voluntariado, dinero, por supuesto, ¿en dónde lo hacen? En la página de internet de Child Fund México, en nuestras redes sociales, ahí pueden tener toda la información, pueden donar desde 100 pesos mensuales. Lo que sea, sí. A veces un café nos cuesta 100 pesos, 100 pesos le pueden cambiar la vida a una niña y un niño, y estamos cubriendo vacíos de Estado, estamos cubriendo vacíos de Estado, la sociedad civil está cubriendo vacíos de Estado, y estamos muy felices de la respuesta que tenemos. Pues yo te felicito de verdad, y felicito a todo el equipo que está detrás de Child Fund, porque están ayudando a muchas niñas y niños en situación vulnerable. Así que cuenten con este programa de forma personal, y con este gran equipo de imagen. Gracias, querida. Gracias, Etel, un placer. Y espero verte pronto. Claro que sí, Etel, un placer. Un placer, gracias. Yo soy Etel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.